¡Ay, al fin! Buen intento, pero se necesita mucho más que esto para ganarme. ¿Cómo que te siguió? Esto es lo que sucede cuando haces malabares. ¿Cómo pudiste ser tan...? ¿Comboso? ¡Vámonos, es el sitio! ¡No hay forma en que puedas ganarme! Esto es... ¡Aliento ácido! Parece que la pandilla se volvió a reunir. Por lo menos todavía no hay señal de... ¡Oh, Frank Wig! Si Sombozo cree que es tan rudo, dile que venga a enfrentarme en persona. Ahora, lo que intentas decirme es que vine hasta Francia para alejarme de un entrometido como tú. ¡Y aún así logras encontrarme! Estás acosándome, porque eso es un crimen, ¿sabes? ¿Quieres hablar de algo ilegal? ¿Qué tal si vamos a la policía para saber lo que tienen que decir? Oh, de hecho, podemos ir a la policía porque estoy perdido y... ¡Ah! Pero tú dijiste que esto sería algo fácil. Acordamos no volver a aliviar con este niño. ¡Ah! Ya relájate. Yo me hago cargo. ¿Qué se supone que es eso? ¿Y tú qué crees? ¡Es una hipnocosa! ¡Ugh! Hemos hecho esto demasiadas veces. ¡Bastantes para saber que perderás! ¡Me estoy cansando de todo ese ruido saliendo de tu bocota! ¡Te invito a que dejes de hacerlo! ¡Y deja de moverte! Funciona muy bien. Así que apuesto a que quieres saber lo que planeo hacer aquí. ¡Ah! No creo que tengas que decirle eso. Yo me encargo de esto, ¿sí? Como te decía, ¿sabes que amo de Francia? ¡Respetan a los payasos! ¡Aquí todo se trata de arte! Y si hay una cosa que sé sobre arte, es que siempre te sales con la tuya. Tenemos un maravilloso pequeño acto que implica intercambiar todas las reliquias de museos con mis nuevas y mejoradas versiones. Como puedes ver, Ácido, monologamos porque se siente bien. Ahora, ¿por qué no me haces un favor y te callas y desapareces? ¡M 박 parentales! ¡Mendío! ¡F ta technica! ¡Gracias por ver si está bien! ¡Solch! Hola, Ben. ¿Pediste un retrato? También te extrañamos. ¿Ya dejaste de esconderte como un gremlin? ¡Oh, pantomima! Picarte la nariz. Ah, peludo, peludo... ¡Pies peludos! ¡Saca el blue! Este niño hipnotizado y lo ordenado han estado en silencio y un payaso está agobando el look. ¡Oh, guau! ¡Qué suerte que el mimo habla tu idioma, ¿verdad, Ben? ¡Pensé! 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 ¡Pensé!